La mentira tiene las patas muy cortas, muy cortas, muy cortas, muy cortas. Hacho, que te comen los balones, mira tu sangre fluyendo a borbotones. ¿Cómo te dan los subidones cuando tienes que correr? Tienes el arte corazones debajo del brazo, invocas flecha palabra por palabra. Abra cadabra, no me hagas lío, te mienten más que hablas. Cuando uno va, tú estás revuelta, voten un cuidaizo que no siempre tú tendrás la puerta abierta. Pa' oír la puerta abierta, ya sé qué pasa. Lo primero es lo primero, ya ganas tu juego y rebañas dinero. Quiero sacar con el justo de tu sombrero, te crees el amo del mundo entero. Pues mira no. Que el mundo es mentira, que la gente dice mentira, que la tele dice mentira. Suelen los ojos y la piel nos dicen no te ven. Que el mundo es mentira, que la gente dice mentira, que la tele dice mentira. Suelen los ojos y la piel nos dicen no te ven así. ¡Corre, corre, 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 corre! ¿Habla? ¿Quita? ¿Pone? Tus palabras son como aguijones. Tú vas a saco, no necesitas acto, nunca serás incauto, eso no va contigo, tú eres el amo. Desde chiquiñino has estado solino, dando vueltas como un molino. Te has tenido siempre que salvar el culino y seis palabras son las joyas de tu destino. Que el mundo es mentira, que la gente dice mentira, que la tele dice mentira. Suelen los ojos y la piel nos dicen lo que ven. Que el mundo es mentira, que la gente dice mentira, que la tele dice mentira. Suelen los ojos y la piel nos dicen lo que ven así. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!